Hey que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy les vengo a enseñar otro pedido custom que me mandaron a hacer Ya saben que si quieren hacer su pedido custom Restauración, repintado o lo que sea que tenga que ver con pintar o remoldear Pueden mandarme su mensaje a mi instagram Les dejaré el link en la descripción Y ya saben que hago envíos internacionales muy accesibles Y bueno si ya vieron la miniatura Saben que se trata del Black Ball de la película Doctor Strange en el multiverso de la locura Este Black Ball también vendría siendo un remake al igual que el Mr. Fantástico Ya que pues las personas me los están pidiendo Más que nada el Mr. Fantástico De hecho ya llevo varios Mr. Fantásticos que he hecho Y este Black Ball sería el primero Pero no dudaría que después de este vídeo me manden a hacer otros Sin problema yo se los hago Como pueden observar esta figura Es más que nada lo que yo quería hacer desde un principio Con el primer Black Ball que hice Que de hecho si se van al vídeo de ese Black Ball Ahí podrán escuchar que yo digo que tenía pensado usar un Black Panther para ese custom Pero en ese tiempo Y bueno de hecho todavía están bastante subidos de precio Como para usarlo para custom Pero pues el cliente me dijo que quería este cuerpo Pues sin problema yo se lo hice Y pues la diferencia a ese otro custom es que a este le esculpí todas las rayas Todos estos patrones en color plateado Como pueden observar Yo al principio si dije Pues este custom va a estar fácil Ahora si que no se ve tan complicado Y al momento de hacerlo Para su madre estuvo bien cabrón Bien difícil Si es bastante difícil La verdad No les voy a mentir Este Si está muy complicado De hecho es de los customs más complicados Que he hecho a la fecha Pero pues ahí está La verdad es que el traje El patrón que tiene Este traje de Black Panther Ese relieve Que trae por default Le va bastante bien a la figura Creo que le da un buen aspecto al Black Ball Y ya con este detalle Con las líneas en color plateado Pues ya la figura simplemente Pues se ve mucho mejor Y pues La cabeza No sé si ya se dieron cuenta que cabeza usé Si no Más adelante les voy a mostrar Y pues miren que tiene bastante bien Pues manejables las articulaciones No quedó restringido ni nada Todo está bastante bien Le quité las uñas de la Pantera Negra Y pues creo que el custom está bastante bien logrado Y aquí está La cabeza que usé para este custom Que realmente hasta a mi me sorprende Porque no se parece en nada O sea No te imaginarías que es una cabeza de White Vision Igual Este White Vision Para mí ya se ha convertido Ahora sí que O sea ya realmente Este lo puedo usar Para un montón de cosas Y pues como pueden ver Si es Si es White Vision Ahí tiene ese patrón A los lados Para que observen que si es Nada más que aquí le esculpí La parte de De abajo Que atora en la barbilla El casco de Black Ball Y la parte esta de abajo de los ojos Que pues hace ver Que es la máscara Y no sé si ya se dieron cuenta Que igual pues ya mejoré bastante Al momento de pintar las cabezas Las caras Me falta todavía Pero pues ya estoy mejorando poco a poco Y como pueden observar también Su antenita O su tenedor Pues es casi Está hecho igual De la misma manera Que el otro Black Ball Aquí los tenemos En comparación Y pues si se ve Bastante la diferencia El otro se ve Hecho como que Más a lo rápido Más este Más sencillo Más que nada Pero también se ve bien Ahí como pueden observar Las medidas El Black Ball Que hice anteriormente Está un poquito más alto Le lleva como Unos 3 milímetros Pero no cabe duda Que este nuevo Pues está mucho mejor realizado Le metí mucho más Este Pues más tiempo Más todo Porque pues es un custom Que me mandaron a hacer Todos los customs Que me mandan a hacer Les meto Más este Más dedicación El primero que hice Pues lo hice de rápido No tanto Pero si lo hice rápido Porque pues quería ser De los primeros Que hizo su primer custom De De la De Black Ball Y pues miren La verdad que si Si se ve la diferencia Más que nada Igual en la cara ¿No? O sea realmente Si se ve El paso del tiempo O sea si se ve Pues que mejore bastante Ya no me acuerdo En que me salió Doctor Strange Dos Pero pues ese tiempo Para acá Es lo que he mejorado Y pues se ve bastante En la figura Y pues bueno amigos Hemos llegado al final De este video Ya saben que si les gustó Pueden darle like Dejarme un comentario También les pido Que me apoyen Suscribiéndose Y activando la campanita Para que YouTube Les avise Cuando suba un video Gracias por todo El apoyo amigos Pronto estaremos Ya haciendo O subiendo Más bien El video Del Spider-Man Espectacular O espectacular Spider-Man Activen la campanita Para que No se pierdan De ese video Porque va a estar Así como la figura Espectacular No se olviden De seguirme En mis redes sociales Como es Facebook Instagram Y Tik Tok Y nos estaremos Viendo En otro video Adiós Más bien Más bien